¡Volver a entender! No es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. Bueno, y seguimos hablándoles de salud. Ahora nuestra sección dedicada precisamente a hábitos saludables, a salud. Nos vamos a fijar en el excesivo uso que hacemos los pacientes de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Un tema en el que está trabajando día a día el doctor Benedicto Aguirre, que nos acompaña hoy, médico de atención primaria en la zona norte de Navarra. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a dar datos porque tanto en el conjunto del país como en Navarra se están utilizando en demasía las urgencias. Es decir, no tenemos quizá una educación sanitaria clara en cuanto al uso más correcto, idóneo y razonable de las urgencias, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede, sí. O sea, las urgencias... Hay un incremento, claro, en la utilización de las urgencias. De modo que, por mencionar algún dato, a nivel nacional, no hablo solo de la provincia, sino a nivel nacional, son más de 23 millones los usuarios de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Y un dato que es importantísimo, creo yo, es que se estima que en torno al 40% pueden ser evitables. ¿Y cómo hacer posible, precisamente, ese cambio de modelo de mentalidad en la población? Ahora mismo, ¿qué casos son frecuentes de uso de urgencias de forma indebida, incorrecta? Bueno, yo creo que este incremento de las urgencias, yo creo, desde mi punto de vista, esta es una opinión personal, yo creo que va parejo con un cambio en las actitudes o en el comportamiento de buena parte de la población, ¿no? Por poner algún ejemplo, por ejemplo, se da la circunstancia de que, yo no sé si tú recordarás, yo sí, que antaño, en nuestros domicilios, hombre, alguien tenía un problema de fiebre y, bueno, pues descendían la... Habría siempre alguna medicación que procuraba, pues, se procuraba tener para el descenso de la temperatura. La aspirina, ¿en qué domicilio no había aspirina, no? Eso era, pues, frecuentísimo, ¿no? Hoy vemos carencias, o sea, hoy hay mamás que acuden a la consulta y no saben, no son capaces de bajar la temperatura de sus niños, ¿no? Y, bueno, pues, en este orden, pues, yo creo que hay actitudes de la población que hacen o contribuyen a que se utilicen las urgencias en detrimento de, como digo, de estas cuestiones que hoy no se saben hacer. Claro. Y luego, claro, ¿qué consecuencias tiene, no?, precisamente, este mal uso de la urgencia? Mira, las urgencias tienen, yo diría que tienen dos consecuencias fundamentales. Una, la demora en la atención de casos más importantes, indudablemente, gente que, bueno, pues, acude con... que acude o tiene que acudir, pues, 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 a veces con un extremo de urgencia, pero extrema que aparentemente no son y que requieren una atención, pues, inmediata, ¿no? Y de esta forma, pues, se demora su atención. Esa es una. Bueno, a pesar, a pesar de que en urgencias existe lo que se llama el triaje. El triaje consiste en determinar qué casos son más urgentes y cuáles menos. Bueno, las prioridades. Las prioridades, ¿no? Y, por otro lado, pues, hay un incremento del gasto, un incremento del gasto sanitario evidente cuando se van a hacer pruebas o exploraciones complementarias a gente que, en principio, pues, está haciendo uso de un lugar que no le corresponde, prácticamente. Claro. Benedicto, la verdad es que hemos hablado, por ejemplo, de la fiebre, ¿no?, en esta materia de educación, de autocuidados. Otras situaciones, traumatismos, hemorragias, gastroenteritis, algún dolor, el control de las necesidades fisiológicas, cómo evitar ese paso mayor, ¿no?, de ir a urgencias y cómo aliviar estas situaciones, quizá menores, en nuestro domicilio. ¿Qué hacemos? Vamos a dar una lección práctica, ¿no? Sí, bien, este, bueno, yo creo que, yo haría un titular de todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que todo eso se basaría, vamos a decir que yo lo llamaría educación, ¿no? Procuraríamos la educación de la gente, ¿no? Y educación y cuidado o elevar o procurar el fomento de los autocuidados, ¿no? O sea, saber qué es lo que tiene que hacer uno si tiene fiebre en casa, ¿no? Yo no digo una fiebre extraordinaria, sino, pues, bueno, se eleva la temperatura a 37,2, temperatura axilar. Bueno, saber qué es lo que tiene uno que hacer para descender la temperatura. Por ejemplo, hemorragia, pues, igualmente, ¿no? Hay una hemorragia pequeñita en el brazo, en cualquier lugar de nuestro organismo. Saber que tenemos que ocluir el espacio donde sale la sangre. Contusiones, también. ¿Cuánta gente no acude hoy a la consulta misma en horario de jornada laboral con un traumatismo leve y viene diciendo, pues, que le duele? Pues, lógicamente, le tiene que doler, ¿no es así? Le tiene que doler, pero bueno, pero tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Tómese un paracetamol, haga algo, y no venga y esté sufriendo con un dolor. Yo no digo ya si puede haber una contusión que tenga una consecuencia de una fractura. Esa es otra historia. Pero hablo de cuestiones leves, de síntomas o signos leves. Temperatura, como digo, por repasar algunas, tengo aquí algunas más anotadas, la gastroenteritis o diarreas, ¿no? Vómitos, dolores de cualquier origen, ¿no? Procurar el autocuidado y el fomentar qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros domicilios. Sin olvidar, y este yo creo que es, aunque lo digo al final ahora, yo creo que sería fundamental la educación escolar. Y la educación escolar continuada. Claro, pero de qué manera, ¿no? Porque creo que esto también se está planteando ya en el propio conjunto del Departamento de Sanidad, se está trabajando precisamente, existe una comisión para este tema, la educación sanitaria. ¿Cómo trasladar de alguna manera el hospital, podríamos decir, a las aulas de una forma arreglada o continuada? ¿Cuáles serían los pasos? No sé si tenemos ejemplos de otras comunidades que lo están haciendo bien en este sentido, para que luego realmente tengamos una población más concienciada, ¿no? Con el uso de los recursos públicos. Yo creo que se está haciendo escasamente. Yo creo que lo primero que se debe hacer es lo que ahora el Departamento de Salud ha planteado, que yo me he enterado la semana pasada, y es que se ha formado una comisión con la intención de ver qué cosas o qué factores hacen que se eleve el incremento, o que haya este incremento en el uso de las urgencias, y después se tomarán las medidas, ¿no? Pero, de todas formas, yo creo que la educación escolar, pues yo creo que esto debería de incluirse en la asignatura que se dedique a lo que yo creo que hoy es tan carente, que es la formación personal, ¿no? Una formación personal que hoy es tan carente y se ve en las actitudes de gran parte de la población, ¿no? Yo creo que ahí es donde se debería de incluir también, pues, la educación de la salud, ¿no? Claro. Bueno, ¿hay algún sector que utiliza más de forma incorrecta las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias? Estamos hablando de madres, padres jóvenes, de personas procedentes quizá de otros países con otra cultura, personas mayores que se pueden alertar quizá por un tema de no gran calado. No sé si está realmente estudiado pormenorizadamente este asunto y se ve, bueno, algún grupo, sector de población, que verdaderamente, bueno, pues utiliza más y con mayor frecuencia y de forma más incorrecta esto. Mira, en una encuesta nacional de la población que se realizó no hace tanto tiempo, se preguntó esta cuestión a la población general, ¿no? Se les dice, ¿cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de urgencias de un hospital? Sí. Pues fíjate tú qué curioso que el 78% de quienes respondieron a esta pregunta lo hicieron contestando esto. La mitad aproximadamente porque el horario le resultaba más cómodo. Ajá. Y la otra mitad, aproximadamente la mitad, porque piensan en el hospital, tienen de todo, tienen medios de diagnóstico, me hacen las radiografías, en fin, ahí me curan, ahí me, 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 me... No tengo que perder el tiempo. Para qué esperar, ¿no? No tengo que irme al médico de atención primaria, luego al hospital, etcétera, ¿no? Bueno, el 78% se incluye en esa población. Ahora, es curioso también que la edad media ronda en torno a los 31 años de edad. Los 31 años de edad es la edad media. La población joven que no usa correctamente, que no tiene quizá la formación adecuada en ese sentido, o el sentido común para poder esperar y acudir quizá por un problema menor al centro de salud más cercano cuando corresponde, ¿no? Así es. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones y desde luego sería interesante también ver cómo alumnos de primaria y secundaria pudieran recibir formación continuada al respecto, ¿no, Benedito? Sin duda, sin duda, yo creo que es la base. Yo creo que la educación hoy es la base y la formación personal de los adultos, por supuesto, ¿no? Y de los más niños, pues, sin duda. Claro. Bueno, en esto desde luego tienen que intervenir diferentes profesionales, los profesionales de atención primaria, ahora mismo, personas como usted, Benedito, que trabaja el día a día, como decimos, ¿no? Diferentes pueblos de la zona norte de Navarra y que, de alguna manera, el médico más cercano siempre, bueno, ayuda, ¿no?, a entender un poco más, yo creo, el complejo sistema sanitario, ¿no?, en muchas ocasiones. Yo creo. Por experiencia, desde luego, lo digo. Yo creo. Y los medios, y me disculpas que te haga este inciso, y los medios de comunicación, que yo creo que, bueno, es de agradecer que me hayáis convocado hoy, porque yo creo que es importante que la población se entere, ¿no?, que sepa qué es lo que está sucediendo, ¿no?, y sobre todo que un 40% puede ser evitable, ¿no? Y yo creo que también, usando los medios de comunicación, pues, deberíamos de procurar programas continuados de concienciación y no dejarlo en uno que mañana, pues, se haya podido olvidar. Pues tomamos muy buena nota, ¿eh?, y veremos a ver qué podemos hacer, por supuesto, a lo largo de toda esta temporada. Estamos muy interesados en los temas de salud y, además, todas las semanas tenemos esta sección, así que tomamos nota, ¿eh? Muchas gracias. Doctor Aguirre, muchísimas gracias por acompañarnos y, además, por proponernos el tema. Gracias, de verdad. A ti y a vosotros. Muchas gracias por... Bueno, hasta aquí nuestro espacio de salud. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Y hablamos ahora de un libro. Nuestros compañeros en Madrid, nuestra compañera Carmen Ansotegui, nos acerca, de alguna manera, o nos cuenta cómo se va a acercar la obra de Federico García Lorca a un campo de refugiados en Atenas, cerca de Atenas. Vean. Ya lo dijo Montesquieu, la lectura es el principal remedio contra las preocupaciones y esta vía de escape llega ahora a un campo de refugiados cercano a Atenas, conocido como Inofita, gracias a dos españolas que van a poner en marcha una pequeña biblioteca. Isabel trabaja sobre el terreno mientras Mercedes busca recursos desde Madrid. De ese estudio de necesidades en el campo de refugiados, Isabel se encuentra con adolescentes y con que le dicen que no saben qué hacer en todo el día y que les encantaría tener un libro. Ya han recolectado 200 libros, aunque no ha sido tarea fácil. La mayoría de las familias que viven en este campo de refugiados son afganas y les está resultando complicado encontrar títulos interesantes en idiomas como el Dari, Farsi, Pastún o Urdu. ¿Qué libros son? Fundamentalmente, diccionarios al inglés, de sus idiomas al inglés, porque ellos nos han pedido para formarse diccionarios en inglés. Y luego, libros de lectura, Harry Potter, que es el que más nos han solicitado, y nos han pedido los chicos de allí, y luego llevamos El Principito, llevamos Tintín, llevamos Asterix, llevamos alguna novela de García Lorca. Los volúmenes ya están en camino y ahora falta recaudar dinero para construir un espacio de lectura. A la lectura le vemos dos componentes, uno como formación, como integración, que nos lo han pedido los diccionarios en inglés, y también le vemos lo que a nosotros nos gusta leer para llevarte a otros lugares, a otros sitios, para alimentarte el alma. Una iniciativa que por el momento no cuenta con el respaldo de ninguna entidad ni ONG, sino que se financia a través de crowdfunding para que cualquiera pueda aportar su granito de arena donando a través de la página www.yukerin.com. Bueno, nos quedamos con esa propuesta literaria interesante, desde luego, con corte social. Y ahora seguimos, y lo vamos a hacer hablando del empoderamiento de las mujeres, de la autodefensa de las mujeres, de los comportamientos sexistas que están, bueno, realmente, podríamos decir, insertados en nuestra sociedad. La profesora Maitena Monroy está hoy con nosotros, ella forma a formadoras en autodefensa y nos va a hablar con ella, vamos a profundizar acerca de estos temas en nuestra sociedad actual, temas en los que hay que insistir. Maitena, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Es que recasco. Gracias. Que recasco a ti también, por supuesto. Muchas gracias por estar hoy en el programa y en Pamplona, invitada por Andrea, por Lunes Lilas, para hablar precisamente de la autodefensa de la mujer, de talleres, de los talleres que ponéis en marcha para que las mujeres se puedan defender de, bueno, connotaciones, agresiones sexistas. ¿Cómo transcurren? ¿Cómo son estos talleres? Bueno, lo primero que me gustaría señalar es agradecer nuevamente al Tejido Asociativo de Mujeres de Navarra, en especial a Andrea y a Lunes Lila por llevar adelante esta iniciativa, que además estamos en proceso todavía de creación, pero bueno, va a contar con el respaldo del Servicio de Empleo de Navarra y con el Instituto de Igualdad de Navarra. Por lo tanto, es una iniciativa que cuenta con Tejido Asociativo y con instituciones y Navarra se sitúa nuevamente pionera en el desarrollo del empoderamiento y en el desarrollo de las políticas y herramientas a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Navarra ha supuesto un punto de inflexión este verano, ya se puso un punto de inflexión con la ley foral 2015, este verano con lo que ha ocurrido en San Fermines y sobre todo con la respuesta tanto institucional como de movilización social y nuevamente se sitúa como pionera a nivel estatal y yo diría a nivel europeo creando esta formación de formadoras en autodefensa feminista. Así es, bueno, hay personas que la respuesta que vimos en San Fermines a las agresiones sexistas que desgraciadamente todos recordamos y conocemos y en las que se está trabajando obviamente, bueno, con el fin de evitar una situación así, hay quien se pregunta si la respuesta tendrá unas consecuencias positivas por ejemplo en las próximas fiestas o en próximos momentos festivos de ocio de esta naturaleza o si realmente fue una respuesta puntual que se quedará precisamente en la memoria de todos. Como experta en esta materia, ¿cómo podrías valorar realmente lo que supuso nuestra sociedad navarra y en todo el país esa reacción que hubo en julio en Pamplona? Sí, a mí me parece que es verdad que se puede quedar en un espejismo porque mucha gente rechaza los formatos de violencia más salvaje lo que ocurrió en Iruña con una violación salvaje, colectiva, contra una mujer ahí es fácil salir, pero los formatos de violencia contra las mujeres como tú señalabas, las expresiones, comportamientos sexistas son múltiples para erradicar la violencia porque nuestro objetivo final es no tener que dar cursos de autodefensa feminista para erradicar la violencia tenemos que trabajar de manera transversal y yo creo que en ese trabajo transversal vamos a intentar incidir con la autodefensa feminista podría quedarse en un espejismo, pero a mí me parece muy importante lo que ha sucedido este verano en la medida que ha supuesto romper con la impunidad y la medida que también ha supuesto que las mujeres puedan denunciar independientemente de las circunstancias en las que se produzca la violencia y que digamos alto y claro que no es no en cualquier circunstancia y en cualquier contexto entonces tendremos que seguir trabajando desde todos los ámbitos, los medios de comunicación como estáis haciendo ahora, desde las instituciones con esta nueva herramienta bueno, nueva herramienta quiere decir porque es pionera en el sentido de formación de formadoras llevamos mucho tiempo desarrollando la autodefensa feminista como una forma de empoderamiento no solamente de actuar frente a la violencia sexista, sino también de hacer prevención y sensibilización de la violencia porque nuestro objetivo no es aprender a golpear porque sabemos que la mayoría de la violencia que sufrimos las mujeres no es física ni sexual, sino psicológica y frente a esas expresiones de violencia no cabe una respuesta solamente física tenemos que pensar en otros procesos de empoderamiento donde cuestionemos el ideal de amor romántico donde cuestionemos los modelos de género, donde establezcamos que en las relaciones personales no hay cabida a la violencia y si hay cabida a la justicia, al respeto, a la negociación desde la igualdad Claro, ¿cuáles serían las posturas sexistas más frecuentes ahora mismo en nuestra sociedad? Pues hay que fijarse en muchos ámbitos, tanto en el trabajo, en el ocio, eso es en las relaciones íntimas, personales, de pareja ¿cuáles son quizá las más flagrantes o las que nos están llamando más la atención en los últimos tiempos? Fíjate, yo creo que son las que nos llaman la atención, están ahí, ya las vemos el problema es el sexismo que no vemos, el machismo que no vemos porque el que no vemos no podemos cambiarlo entonces yo creo que tenemos los estereotipos de género, el modelo de ser chica, el modelo de ser chico más insertado que nunca en nuestro imaginario colectivo entonces yo creo que tenemos que romper con esa idea de que ser diferentes significa ser desiguales porque la diferencia nunca es desigualdad cuando estamos trabajando a favor de la igualdad no significa que seamos iguales físicamente, biológicamente, sino iguales en derechos, iguales en capacidad para participar iguales en oportunidades entonces yo creo que ahí hay que trabajar con las nuevas juventudes porque lo que nos está ocurriendo por ejemplo es que nos encontramos con muchas mujeres jóvenes que no identifican que están en situaciones de malos tratos porque son situaciones de control y consideran que dentro de una relación de pareja es normal el control que si alguien te quiere, te cela, que si alguien te quiere, te controla entonces yo creo que podemos irnos a los dibujos animados y ver qué imágenes de mujeres y de hombres tenemos podemos ir a las teleseries y ver qué modelos de mujeres y de hombres tenemos y podemos en nuestro cotidiano pensar en vez de en clave negativa, hagamos un cambio en clave positiva y pensemos, desde que me levanto hasta que me acuesto, cuántas cosas hago a favor de la igualdad Las palabras, el lenguaje hoy hemos tenido un debate interesante aquí en la tele precisamente o más o menos hablando del género de la utilización de las palabras más adecuadas hay quien considera quizá a veces farragoso aunque parece superado pero farragoso el utilizar por ejemplo ciudadanos, ciudadanas el masculino, el femenino de forma constante ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo podemos con la palabra, con el discurso, con el lenguaje situarnos en una postura neutra ni favorable a unos ni en detrimento de otras u otros? ¿Cómo hacerlo mejor? Bueno, yo creo que en castellano tenemos muchas palabras que son neutras que podríamos optar por utilizar las personas, ciudadanía hay muchas palabras que son neutras hay mucha gente que dice, por ejemplo, que cuando hablamos en masculino y en femenino estamos duplicando y duplicar sería copiar en este caso lo que estamos es visibilizando dos realidades diferentes entonces yo creo que aquello que no se nombra no existe entonces es necesario nombrar tanto a mujeres y hombres porque son realidades que existen en nuestros entornos, en nuestros contextos y por tanto si son realidades que existen si queremos trabajar a favor de la igualdad tenemos que evidenciar esas realidades que existen entonces yo creo que el lenguaje es muy importante a la hora de construir lo que decíamos, los valores ese imaginario colectivo que nos lleva a seguir pensando que hay cosas para mujeres y cosas para hombres porque lo que decimos, si algo es bueno para las mujeres es porque es bueno también para los hombres porque es bueno para la humanidad Nos quedamos con esa reflexión Maitena Monroy, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, desde luego hay que seguir incidiendo en estos temas en el empoderamiento de la mujer en diferentes comportamientos que estamos viendo en la sociedad y que precisamente no son beneficiosos para el género femenino ni para el masculino Efectivamente Maitena, muchísimas gracias A vosotras de verdad Saludamos ahora a nuestro compañero Ricardo Vittia que nos está esperando en el plató de informativos para contarnos los titulares del día Ricardo, cuando quieras, adelante, buenas tardes ¿Qué tal Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes La Guardia Civil en Teruel ponía fin al presunto secuestro de una menor de 15 años que había sido introducida al parecer en una furgoneta en Tudela y era conducida a Albacete Los padres lo habían denunciado Dos horas después se detenía a cuatro personas y se liberaba a la menor Los hechos están siendo investigados porque los datos posteriores llevan a pensar que la menor mantenía una relación sentimental con uno de los cuatro detenidos Todos están en libertad con cargos pero desde luego que no es el único sobresalto del día Y decimos esto porque hoy también tenemos conocimiento nuevamente de que un ciudadano marroquí que era arrestado la semana pasada por el incendio en la iglesia de Fonteyas y que tras su puesta en libertad pesaba una orden de alejamiento de centros religiosos ha sido detenido al parecer por el derribo anoche de la cruz de la piedra de la iglesia de Riva Forada La Guardia Civil le imputa un delito de quebrantamiento de alejamiento de la orden de alejamiento y otro de daños al patrimonio Y la Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas del robo en 100 vehículos en diferentes barrios de Pamplona y en las localidades de Berrizar y Ansoin actuaban de noche y en garajes comunitarios Bueno, María Solana es el nombre propio en la política de Navarra Hoy se ha estrenado en el cargo tras la habitual sesión del Consejo de Gobierno Ha habido rueda de prensa Ha sido la encargada de dar a conocer los asuntos abordados por el Ejecutivo Foral y ha respondido a la polémica de los tuits Y las cuatro patronales de la enseñanza concertada en Navarra han mostrado su rechazo y malestar por el borrador de acuerdo que les ha presentado el Departamento de Educación Calculan que esos centros escolares sufrirían una merma de más de 3 millones y medio de euros en tres años Y quien ve son representantes de las principales empresas indias del sector eólico Han venido a Navarra a conocer el trabajo que se desarrolla en la comunidad El líder del sector y poder establecer así acuerdos comerciales India es la séptima economía mundial y tiene un gran potencial de crecimiento en este año Y también, por supuesto, nos haremos eco de la actualidad asasunista que disputa el domingo el Club Rojillo su segundo encuentro en el Estadio del Sadar ahora ante el Celta y los rojillos van a buscar su primer triunfo liguero tras sumar solo un punto en tres jornadas Fausto Tienza es duda tras retirarse el lesionado esta mañana Bueno, pues todo ello a las ocho y media en la segunda edición de las noticias con Fermín Las Peñas Nada más Amaya, feliz tarde Muy bien Ricardo, con toda esa información nos quedamos y ahora queremos también la información meteorológica va a seguir lloviendo como lloví ayer ¿Se acuerdan ustedes a esta hora de forma tan intensa? Lo vemos en el siguiente vídeo Mañana jueves en Navarra esperamos cielos muy nubosos o cubiertos y lluvias y chubascos que se irán extendiendo por toda la comunidad Las temperaturas con pocos cambios salvo un ligero descenso de las mínimas en la ribera del Ebro y un ascenso de máximas en la vertiente cantábrica Las máximas llegarán a los 21 grados en Pamplona y Viana los 22 en Elizondo, Sangüesa y Tudela y los 23 grados en Vera El viento soplará del suroeste en la vertiente cantábrica y flojo en el resto En el resto del país, mañana jueves tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en buena parte del tercio norte peninsular más frecuentes e intensas en el área cantábrica sin descartar que vayan acompañadas de alguna tormenta Con carácter más débil y disperso también podrían afectar al resto de Castilla y León y de forma aislada al sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha Sierra de Madrid y zonas de la comunidad valenciana y de Baleares En cuanto al pronóstico para los próximos días el viernes esperamos cielos muy nubosos en Navarra con lluvias que serán persistentes en la vertiente cantábrica El sábado continuarán los cielos nubosos y las lluvias y chubascos aislados Pues mucha lluvia, ya lo ven ustedes Para el fin de semana nos despedimos mañana tendremos nuestra habitual sección de cine y también recibiremos a la blogger especialista en moda y en gastronomía en productos de belleza Carla Rollo Vilanova Con ella comenzaremos el programa Espero que sea de su interés y que hayan disfrutado de nuestros contenidos Les esperamos, adiós ¡Gracias! Gracias.